¿Qué es lo que se ha llevado en el cabello afro? Llevo mi cabello afro porque para mí representa libertad, comodidad, ruptura de estereotipos, sobre todo de clichés negativos asociados al cabello de la mujer afro. Entonces, para mí ha sido un cambio completamente significativo y es una lucha diaria. Gracias por ver el video.